Aleluya Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios Señor, ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos, oh Dios De momentos de lucha De momentos de prueba Cuando la gente se olvida Ayúdalos, oh Dios De momentos de lucha De momentos de prueba Cuando la gente se olvida Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Ayúdalos, oh Dios Señor, ayúda a tu siervo, ayúda a tu sierva, ayúda a los odios Señor, ayúda a tu siervo, ayúda a tu sierva, ayúda a los odios De momentos de lucha, de momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúda a los odios De momentos de lucha, de momentos de prueba Cuando la gente se olvide, ayúda a los odios Aleluya 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 ơi Música ¡Gracias!